Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amiga Laura Patlán y es un gusto estar con ustedes como cada viernes aquí en su programa El Estudio Laura Patlán. Y bueno, pues estamos aquí bien contentos porque bueno, pues acá en Monterrey, Nuevo León, para todas las personas que nos sintonizan por primera vez, pues bueno, aquí tenemos un calorcito rico, bastantitos grados centígrados. Y pues bueno, bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan. Saludito para todas las personas de Colima que nos están sintonizando, que son nuevos seguidores dentro de la República Mexicana. Les recordamos que transmitimos en vivo desde Monterrey, Nuevo León, para todo México y para todo el mundo, la parte de Europa, Estados Unidos y en América Latina, Cuba, también ahí que nos ven. Entonces, bueno, tenemos muchos seguidores, así que esperemos que las personas que nos ven por primera vez en nuestra liga de YouTube, pues también, ya sea ahorita en vivo o retransmitido en YouTube, pues bueno, les gusta y les encanta este programa que lo hacemos con mucho gusto de desarrollo humano. Y bueno, para todas aquellas personas que no conocen, a mi amigo numerólogo y astrólogo Alfonso Lozano. ¿Cómo estás, amigo? Que bueno, nos da mucho gusto. Y bueno, déjame decirles para todas aquellas personas que ya está con nosotros, pues Maribel García, una nueva colaboradora que bueno, precisamente en un ratito más la vamos a presentar. ¿Cómo estás, Maribel? Muy bien, muy contenta de participar ahora en tu programa, muy contenta. Espero que les guste mi sección. Así es, ahorita vamos a entrar con Maribel, pero bueno, vamos a empezar acá con la numerología y la astrología. También vamos a darle un aplausito aquí a nuestro público presente, que tenemos aquí público. Tenemos aquí público que son nuestras fans que nos visitan, para todas aquellas personas que están en Monterrey, Nuevo León y que quieren venir a ver el estudio de Laura Patlán. Bueno, nos la pasamos increíble, nos divertimos mucho. Y bueno, pueden compartir con nosotros las dudas que tengan, las preguntas aquí en vivo, las podemos resolver. Ahorita nos comentaban que qué pasaba con una persona que nace el 29 de febrero, que es un año bisiesto. ¿Qué signo es, Alfonso? Pisces. Pisces, para todas aquellas personas, pues bueno, que cumplen, como decíamos, parece que cada cuatro años, pues bueno, están dentro de lo que es el signo de Pisces. Y bueno, vamos a iniciar con una sección que Alfonso, que es numerólogo y astrólogo, pues fíjate Alfonso, que ya tienes con nosotros desde enero. Y ya cumplimos un ratito, bastantito, ¿verdad? Entonces, bueno, tus fans de numerología, piden y te aclaman y quieren que otra vez volvamos a retomar la sección de numerología. Estuvimos hablando al principio, cuando estuviste con nosotros, de numerología, astrología, física cuántica, pero al público lo que pida. Y ellos quieren otra vez volver, estuvieron esperando. Es más, hay gente que la madrugada, Alfonso, se pone a ver en YouTube nuestros programas, que yo creo que les da insomnio y yo creo que por eso fuera. Y ahí estamos dándoles ahí un poquito de... No, fíjate que me tocaron unas fans tuyas, de verdad, todos los caloradores, claro, ¿verdad? Pero estaban a las once de la noche, a las doce de la semana en WhatsApp y me dicen, oyes, pues estamos viendo la numerología y ahora resulta que no salieron. Digo, a las doce de la noche están viendo mi programa, excelente, deberían de estar, este, deberían de estar a la mejor disfrutando, pero bueno, estaban en compañía, en una reunión y dijeron, oyes, ¿qué te parece? Vamos a ver el programa. Y que lo ponen a las doce de la noche. Y que es mejor, que andan viendo novelas y eso. Claro, yo creo, así es, eso, le digo a una amiga, saluditos para mi amiga, que me está viendo en la Ciudad de México, Susy Torres, que me dice, amiga, quiero ver tu programa en la mediodía porque ya me cansé del Señor de los Cielos. O sea, la veo la cena en la mediodía y le dije, no amiga, ya no veas el Señor de los Cielos, ahora ve la Señora del Universo, por favor. Pero fíjate, hay gente, exacto, ahorita vamos a hablar con Maribel, esa parte, Maribel, que cómo alimentamos nuestra mente y ahorita vamos a verlo con Maribel, qué sucede cuando llenamos nuestra mente de toda esa información y generamos ciertas emociones, Maribel, ciertas emociones, pero bueno, ahorita entramos en esa parte. Entonces, bueno, saludito para todos los que nos ven, que ponen nuestra liga de YouTube en la hora de la comida, que quieren ver su serie, ya nos agarraron como serie favorita. Entonces, bueno. Aunque sea de noche. Aunque sea de noche. A la hora que usted nos pueda sintonizar, mañana, tarde o noche, siempre estamos aquí haciendo este programa con mucho amor y con toda la intención de que ustedes, pues, tengan ese aprendizaje y puedan utilizar las energías de los astros para el mayor beneficio. ¿Cómo está el cielo ahorita? ¿Cómo está? Hay un aspecto sensacional para todas aquellas parejas que se quieren reconciliar. Trino, Venus, Marte, o para usted que no tiene novio y que quiere conseguirse un nuevo novio, para usted, joven, que quiere conseguirse también una muchacha. El gran convite del universo. Así es, el universo confabula, el universo se pone de modo para que usted, si tenía ahí que le quería decir a alguien que quiere andar con él y que no se animaba, este fin de semana, atrévase porque le van a decir que sí. Entonces, es el momento, es el tiempo para que usted, y si por algún momento de que conoce a alguien, este fin de semana, y no tenía preparado, no venía preparado, no andaba buscando novio, pero se le decía, aparece alguien, el universo conspiró y entonces, pues, bueno, apareció ahí. Y entonces, este evento que está pasando, este aspecto, Venus rige el amor, el placer. Una oportunidad de Cupido. Cupido va a andar, déjenme ahorita. Con mucha chamba. Va a andar muy chambiador Cupido este fin de semana. Y Marte, bueno, que es la pasión. La pasión, el iniciar cosas nuevas. El atreverse. El atreverse, por eso si usted no tenía valor, va a tener ahorita el valor para hablarle a esa persona que le gusta, que le interesa. Entonces, bueno, son los mejores momentos. Entonces, si usted estaba peleado con su marido, con su esposa, con su pareja, es muy buen momento para hablar, para reconciliarse, para hablar desde el corazón, para abrirse y decirle a la otra persona qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, y que las cosas puedan armonizarse y que se puedan llevar muy bien. Entonces, estos aspectos no se dan todos los días, entonces hay que aprovecharlos. Tenemos a la luna en Virgo, para todas aquellas personas que les gusta el orden, que les gusta la limpieza, que quieran empezar a limpiar los armarios. Lo metódico, los púlcoros. Así es. La cuestión ahí de lo exacto, lo preciso. Si usted tiene en su habitación, en su casa, algo desordenado, es un buen momento para ordenar. Va a andar muy ordenadita, va a andar muy limpia, va a hacer limpieza general. Es muy buen momento también para todas esas cosas. ¿Qué más tenemos, Alfonso? Alfonso, aparte de la luna en Virgo, bueno, sabemos que están nuestros planetas retrógrados, que bueno, los planetas retrógrados, recordemos que pues nos hacen analizar, nos hacen supervisar, nos hacen… Recapitular. Recapitular. Reordenar. Reordenar. Todos los res, reafirmar, regenerar. Exactamente. Vamos a estar todo este año, aunque digan, digo, la gente está pidiendo la numerología, ahorita vamos a entrar de lleno contigo. Que, bueno, estamos en un año 9, para todas aquellas personas que no conocen de astrología, estamos en un año 9, 2016, si usted lo suma, le da un dígito, si lo lleva un dígito, le da un año 9. Y el año 9 es un año de… De cierre de ciclos, de recapitular, de dejar ya el pasado y dedicarse a una nueva página, escribir una nueva página de la vida. Así de cuenta que estamos cerrando el capítulo de 9 años de nuestra vida, para que usted revise, analice qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere, qué no quiere. Es ese trabajo que ella no le gusta, que ella lo tiene hasta aquí, que a lo mejor está por una necesidad, que a lo mejor está porque, pues, es un medio, pero realmente no es lo que a usted le apasiona, lo que le gusta. Es un buen momento para tomar una decisión, para cerrar un ciclo, porque vamos a entrar una nueva etapa de nuestra vida en el año 2017. En el 17, en el 17 vamos a iniciar, entonces, por eso, todo este año ya estamos a julio, y entonces ya es tiempo de ir, porque luego llega agosto y septiembre y se pasa de volar. Entonces, ir haciendo esa revisión para ya lo que no nos agrade, lo que no nos guste, las cosas que tenemos en la casa, Alfonso, que ya queremos… Darle salida para que… Darle salida, las parejas que no nos gustan, también habrá que dar a salida. Ah, caray, no, más bien es quitar cosas que traen para poder que se vuelvan a juntar. Exacto, exacto, exacto. No, que dice, deseche a su vieja lavadora o su viejo y dice, ah, caray, el viejo cuál. No, 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 simplemente hablar, tener una mejor comunicación para decir, esto no me gusta, esto no me acrada, hacer una, vamos a decir, volver a revisar para ver qué es lo que… Analizar y ver en perspectiva realmente qué les ha pasado como pareja, qué es lo que no ha funcionado. Acuérdense que las decisiones que tomamos en el pasado, sí, es lo que estamos viviendo aquí en el presente. Tal vez a lo mejor tomamos decisiones no tan buenas, decisiones a veces, pues, buenas. Entonces, hay que ver, hay que ver y hay que aprender qué decisiones tomamos, porque las decisiones que tomamos a partir de este año, que son cruciales por ser un año nuevo, van a trasladarse hacia los siguientes nueve años, que son trascendentales en la vida de la persona. Entonces, se abre una nueva oportunidad, se abre un nuevo ciclo, se abre un nuevo capítulo en nuestra vida. Y qué mejor que vivir una vida en amor, una vida en bienestar, una vida en crecimiento. Pero bueno, pasemos al detalle de… Numerología. De numerología, porque tus fans, mira, ya las escucho que te aclaman y te quieren. Ok. Empecemos. Pues, sí, mira, la numerología, pues, ya como habíamos comentado, es un conocimiento muy antiguo. Es un conocimiento que llega a nuestros tiempos a través de, pues, todo lo que nos logra transmitir lo que es Pitágoras, Platón. Ya esas personas tenían mucho conocimiento de geometría. Esa geometría la fueron capitalizando y se dieron cuenta que había una relación entre la geometría y los números. Y ese número también nos habla como una codificación del universo. O sea, que el teorema de Pitágoras que nos enseñaban en la escuela primaria, o sea, tiene un sentido más profundo. Un sentido más profundo. O sea, Pitágoras era una persona que realmente conocía los números, el lenguaje del universo. Sí, fíjate, y una de las cosas básicas o de las primeras que se analiza en este conocimiento, la gente que llega a querer saber, pues, su destino, a qué vino este mundo, está un número muy, muy, este, importante, que es el número de expresión. El número de expresión. Después, en otros números, como es el número del alma y la fuerza interna, se ve la carga de consonante o la carga de vocal. Este número inicial, que es el número de expresión, se trata de sumar todo. Aquí lo que hace Pitágoras es que hay una tabla. Una tabla en la cual se coloca del 1 al 9 y luego abajo se va vaciando el alfabeto hasta terminar la 7 y termina, creo que, en el 8. Ahí, esa tabla nos va a dar una manera de poder descodificar esas letras, porque las vamos a pasar a números y luego esos números se van a tener que reducir a un solo dígito. Pero, ¿entonces mi número de expresión es como yo me expreso en la vida o cómo sería? Sí, es como un número de personalidad. De personalidad. ¿Cómo me expreso yo en mi vida? ¿Cómo es que voy yo a manifestar mis fuerzas de una manera general hacia el ámbito? Y que también, entonces, ahí puedo empezar a trabajar mi personalidad. Exactamente. Porque hay mi lado luminoso y mi lado no tan luminoso. En la vida todo es dualidad. Dualidad, así es. Así como en la astrología y en cualquier área todo es dual, día y noche. Exacto. Entonces, hay que trabajar también la personalidad. La personalidad. Ese es el tipo de personalidad. Y luego el siguiente, comentaste que el segundo era el número de… Es el número del alma. Del alma. Ese y ahí es capturar lo que es la suma de lo que es las puras vocales de todo lo que es apellidos y nombres, ¿verdad? Siempre es importante no omitir ninguno de los nombres, si es que tenemos dos. O tres. Hay gente que tiene hasta tres nombres. Bueno, esos nombres les va a dar una carga que a veces puede jugar con ellas, puede omitir una para poder tener un número resumido que le convenga. Porque cada número tiene una carga y esa carga pues es ver la oportunidad de expresarse de una manera o de otra. En el número del alma, ahí vengo yo a darme cuenta cuál es mi trabajo como alma a través de toda la evolución que he tenido. Exactamente. Y entonces ese número resumido se ve en unas tablas, como habíamos comentado que hay un lenguaje aquí donde ya está clasificado. Habíamos comentado que el uno es el sol, el dos es la luna, el número tres es Júpiter, el cuatro es Urano y así va hasta lo que es el último que es Marte, el nueve. Entonces, si alguien al resumir todo eso queda en un dos, entonces quiere decir que tenemos una carga vibratoria lunar. Lunar. Y eso ya está relacionado de punto de vista ya más esotérico, pues con las emociones. Con las emociones. Tiene que ver mucho con la parte oscura que trae por ahí, o sea, cargas del pasado, cosas que no puede olvidar, cosas de… ¿Qué le cuesta soltar? Ándale, que le cuesta soltar porque realmente está viviendo más en el pasado. Ok, perfecto. Entonces el número de alma viene también a enseñarme a mí cuáles son mis lecciones como alma que vengo a aprender. Exactamente. Y luego ya está otro número que es de la fuerza interna en la cual ya se ve la parte de las consonantes. Hay que recordar que las vocales tienen una naturaleza emotiva y las consonantes expresiva. Entonces esas dos van a darme a mí una manera de como yo me introduzco al mundo material. O sea, que si tengo muchas vocales, soy más emotiva. Es más emotiva. Y si tengo más consonantes en mi nombre, soy más expresiva. Y entonces ahí va también de acuerdo que hay quienes hacen análisis en la numerología con los cuatro elementos. O sea, que tengo más carga aire, carga fuego, carga tierra o carga agua. Entonces también ahí se puede deducir mucho si la persona es más sensitiva, es más sensorial, o sea, más de kinestésico. O si es más intuitivo. Depende de, como dijo Carl Gunstein Jung, o sea, que determinó que la tierra es la sensación, que el agua es la emoción. El aire es el pensamiento y el fuego es la intuición que anima a todo. Aunque sí, el fuego es el espíritu que anima y que le da vida. Por eso los signos de fuego, como Leo, como Aries, como Sagitario, son esos emprendedores. Son esos que traen la energía, esa gente que anima. Por eso es el ánima, el espíritu. Y entonces precisamente con un análisis numerológico es muy importante porque las grandes civilizaciones que nos antecedieron, siempre cada persona que entraba a este mundo, se tenía que darle un estudio para saber para qué tarea vino. Sí, de hecho también en la astrología, en la astrología, cuando son hermanas, parientes y se llevan muy bien. Pero bueno, como tú comentas, Alfonso, en la antigüedad se basaban a través de las cartas astrales de las personas para ubicarles y de sus números. Entonces todos estábamos bien organizados, todos nos enfocaban hacia lo que venimos a hacer en esta vida. Tú comentabas ahorita en el número que en un estudio astrológico se saca, que es el número de expresión, el número del alma y la fuerza interna. Esa fuerza interna es la fuerza que yo tengo para poder enfrentar el mundo, la vida. Exactamente, lograr mis objetivos, cómo es esa fuerza que yo tengo de voluntad o las armas que yo voy a tener para poder realizar la tarea a la cual yo vine. Excelente, pues bueno, para todas aquellas personas que les interese un estudio astrológico, danos tus redes sociales. Bueno, ahí en Facebook con mi nombre, Alfonso Rivera Lozano, en el apartado de Astrocuántica. Ahí estoy montando todo lo que es de numerología, todo el concepto de definición, qué carga tiene cada número y toda la información que hemos estado por aquí comentando. Es muy interesante conocer entonces, amigos, en este caso, en el caso de esta herramienta que es la numerología, pues a ver cómo nos expresamos ante el mundo, cuál es nuestra lección como alma y cuál es esa fuerza que venimos a traer. Que bueno, luego también se sacan otros aspectos, pero eso lo vamos a ver. A ver, más adelantito. Más adelantito en los siguientes programas para que estén aquí atentos al programa El Estudio Laura Patlán. Pues bueno, gracias Alfonso por estar con nosotros, gracias por compartirnos todos tus conocimientos y pues bueno, vamos a pasar, amigos, pues con una nueva sección que vamos a tener aquí en el programa del Estudio Laura Patlán. Maribel García, ¿cómo estás, Maribel? Muy bien. ¿Contenta de estar aquí? Sí, feliz, feliz de pertenecer a su equipo. Ok. Ok. Muy contenta. Pues dábamos la bienvenida ya. Gracias. Que ahorita vamos a entrar en la parte. Oye, estamos en bienvenidas y despedidas, pero bueno, así es la vida a través de ciclos. Y pues bueno, Maribel ya tenía ratito que quería estar con nosotros, ya la habíamos invitado desde hace tiempo, pero se hacía el rogar, se hacía la difícil. Tú estás como otro invitado que tengo, que hablé con él en la mañana, un saludito para Vico Montemayor, un psicólogo, que le digo, bueno, amigo, tú eres irresistible, o qué pasa, que te ando persiguiendo y no te consigo. Dijo, ya, el próximo viernes voy a estar contigo. Maribel también es una mujer que viaja mucho, entonces pues andabas de viajera, mira. De viajera. Yo creo. De hecho, mañana me voy. Saludo a la gente de Ecuador, voy para allá mañana a la ciudad de Manta, ok, vamos a ir con el equipo de Jurgel Clary, vamos a dar asistencia social a las personas que sufrieron el terremoto. El terremoto. Ok, entonces vamos a ir a darles terapias emocionales, que es a lo que me dedico. Y pues muy feliz también de aportar un granito de arena para ayudar a la gente que lo necesita. Así es. Obviamente hay muchos seres, amigos, en este mundo que todos aportamos y todos hacemos nuestra colaboración, ya sea con cualquier cosita que hagamos nosotros. Bueno, en este caso el Estudio de la Patlana y todas las personas que estamos aquí, con gusto y con amor, damos todo este servicio hacia las personas. Y bueno, Maribel y el equipo que va para allá, pues bueno, ahorita van a ayudar a nuestros hermanos de Ecuador que pasaron por ese evento tan difícil que fue el terremoto y que obviamente pues ahorita están en un estado en donde emocionalmente, físicamente, mentalmente necesitan mucha ayuda. Ajá, entonces pues sí, vamos a, el lunes y el martes vamos a estar por allá con ellos. Para que vayan, ahí está la publicidad en Manta, es una invitación para que vayan, vamos a ir en el equipo de Jürgen y va a estar muy padre el evento. La gente que lo necesita, ahí los esperamos, van a tener ayuda y pues sí, va a estar muy, muy padre. Pues excelente, bueno, para todos nuestros amigos de Ecuador, un abrazo y para todos nuestros amigos de Latinoamérica, pues también que nos sintonicen. Y bueno, Maribel, va a estarnos con nosotros en nuestra sección de coach, vamos a manejar toda la parte de coach ontológico, pero ella se va a especificar más en la parte de emociones. De las emociones, ok, sí. Que comentábamos ahorita de ese programa que veían del Señor de los Cielos y de muchos programas, películas y todo, que a veces nos generan ciertas emociones. Ajá. Y estamos viendo y a lo mejor estamos así como que entretenidos, pero todas esas emociones pareciera que, o a lo mejor no estamos conscientes, Maribel, del beneficio o el desequilibrio que pudieran crearnos en nuestro cuerpo y hasta qué punto nos afecta. Sí, porque eso es, bueno, el programa ese del Señor de los Cielos, mucha gente, o sea, estuvo. ¿Está adicta? Adicta, ajá. Entonces ahí te estás generando emociones, entonces pues las emociones también es energía, ok, y muchas veces miedos, o sea, te ocasionan miedos y pues tú sabes que. O a veces no pueden dormir luego. No, no, entonces pues también les causa un poco de estrés, entonces sí, o sea, hay que tener mucho cuidado con los programas que estamos viendo y que dejamos que los vean nuestros hijos, porque también hay mucha violencia a través de esos programas y los niños de repente que en la escuela que traen un artefacto, este. Sí, un arma. Un arma, entonces ha sucedido accidentes, entonces. Sí, lo que pasa es que fíjate que los niños, Maribel, cuando ven ese tipo de series, como no están muy conscientes, porque obviamente no tienen toda esa capacidad para razonar, para tomar decisiones, pues a veces a lo mejor se les hace muy fácil estar viendo ese tipo de programa. Entonces le recomendamos a todos los papás que, bueno, los que los ven como adultos, bueno, sabemos que es una serie, sabemos que son parte de la realidad, pero tratar de no ver antes de dormirse de preferencia, porque todo eso se va grabando al subconsciente. ¿Verdad? Entonces todo va llevando a eso, pero bueno, platícanos entonces tú de tu sección, qué vamos a encontrar para todas aquellas personas que te quieran sintonizar y que quieran seguir tu sección, este, de qué nos vas a hablar, a ver, platícanos un poquito acerca de las emociones, qué hace de nuestro cuerpo, la energía, a ver, de qué se trata todo esto. Bueno, más que nada es bionero emoción, pues se sabe que las enfermedades son ocasionadas por las emociones, de hecho, déjame platicarte de una persona, me lo acabas de comentar, le diagnosticaron cáncer de seno, de su lado derecho, pero viéndolo ya biológicamente, aquí viene la emoción, le dije, oye, es una, qué emoción o qué conflicto tuviste hace seis o ocho meses. Entonces ella me platicaba, no, pues sí, tuve un conflicto, le digo, es un conflicto de pareja, ok, ella me dice, sí, correcto, o sea, tuve un problema con mi pareja, muy fuerte, y se lo cayó, eso es lo peor que debemos hacer. No expresó, no expresar nuestras emociones, ok, o sea, cuando ustedes sufren alguna emoción, coraje, fuerte, o sea, sáquenlo, no se queden con esas emociones, háblenle a la vecina, oye, a la comadre, para que saquen esas emociones. O sea, es bueno escupir todo eso. Sí, sí, claro, porque se somatiza en enfermedades, ok, ella se, ella no lo expresó, o sea, como decimos, se lo tragó, se lo comió. Sí, porque también pasa, a lo mejor pasa de que como que no lo queremos ver y decimos, no pasó nada, no está sucediendo. Sí, sí, pero nuestro cuerpo, o sea, si tú no lo captaste, o sea, te lo da ya físico. Sí, es una energía que se acumula en el cuerpo y que de alguna forma tiene que haber una salida y se somatiza entonces en una enfermedad. Sí, en una enfermedad, pero ya es cuando ya estás en fase de recuperación, o sea, ya que cuando nosotros que nos enfermamos, pero ya nuestro cuerpo está en fase de recuperación, ok, y es muy importante que la gente tome conciencia del conflicto que lo ocasionó, ok, porque te puedes seguir con quimioterapias, te sanas de tu cáncer, pero si no tomas conciencia, te vuelve a somatizar en otra parte de tu cuerpo. Sí, puede ser, hay mucha gente que le regresa el cáncer a veces en el mismo lugar o a lo mejor se pasa al otro seno o de repente traen cáncer de pulmón y todas esas áreas en donde se estaba trabajando se vuelve un poquito más agresivo y todo eso es porque la enfermedad, amigos, sabemos que es como el cuerpo te está hablando. Sí, sí. Se está diciendo que hay algo, hay que trabajar. Hay que trabajarlo, entonces hay que tener mucha atención en nuestro cuerpo y en nuestras emociones, igual como les comento, sacar esas emociones, no hay que reprimirlas, ok, y así nos vamos a evitar también muchas enfermedades y más que nada aquí debemos estar conscientes, o sea, esa es la palabra clave. Tomar conciencia. Tomar conciencia, porque aquí, por ejemplo, también les voy a dar un ejemplo de una persona, por ejemplo, tú estás diciendo algo y yo capto algo de ti que me cae mal, ok, o sea, digo, ay, Laura, o sea, tienes algo que… Como que rechazas. Sí, ok, pero no eres tú. Así es. Ok, tú eres mi espejito. Así es, no soy yo, eres tú. Ajá, sí, sí, entonces también por eso debemos de tener esa parte consciente, o sea, aquí el universo nos habla a través de las personas, a través de las enfermedades y eso debemos de estar, pues, muy conscientes. Entonces, la palabra clave aquí es estar consciente. Y alertas para saber identificar, como dices tú, que no es la persona que a lo mejor me cae algo mal de ella, sino que está, yo estoy viendo un reflejo o me está activando un botón interno inconsciente que a lo mejor reacciono ante eso. Ajá, entonces si tú eres consciente, tú dices, oye, pero ¿por qué reaccioné de esta manera por el comentario que hiciste? Ok, entonces, ya, hago introspección, ¿qué es lo que me quiere enseñar el universo a través de ti? Entonces, son mensajes que te quiere decir. Sí, para darte cuenta de que en tu inconsciente hay algo que lo estás proyectando. Y hay que trabajarlo. Así es. Pero bueno, Maribel nos va a enseñar a trabajarlo. Claro que sí. Nos va a dar pequeños tips. Sí, sí, igual les pedimos a la gente que quiera hablar o que mande un mensaje de qué temas quieren hablar, por ejemplo, de enfermedades, por ejemplo, el cáncer. ¿Qué tipo de enfermedades si quieren que retomemos? ¿Qué enfermedades quieren que platiquemos? Porque podemos decirle, bueno, esta enfermedad es causada por esto. Sí, ya dar toda la información. Sí, sí. Entonces, bueno, amigo, ahí estamos en las redes sociales. Les recordamos que estamos como en Facebook. Estamos en el estudio de Laura Patlán. Ahí nos pueden sintonizar, nos pueden dejar mensaje, nos pueden darle like a nuestra página. Estamos en Twitter como arrobalaurayombajopatlán. Y estamos en Periscope como el estudio de Laura Patlán para todas aquellas personas. ¿Tienes una red? ¿Tienes un Facebook? Mi Facebook, Maribel García, ahí me pueden encontrar. Ahí también te pueden empezar a seguir ahí en tu Facebook. Pues, bueno, gracias por estar aquí. Gracias. Esperamos que te vea muy bien en tu viaje. Gracias. Que, pues, les mandes muchos saludos allá a nuestros amigos de Ecuador. Sí, sí. Pues, de hecho, voy en representación de México. De México. Ajá. Entonces, pues, el amor de México va a estar representado allá en... A través de Maribel. Sí, a través de mío, allá en Ecuador. Y vamos a hacer cápsulas para que las vean. Sí, vas a estar allá y vas a estar grabando ciertas cositas. Entonces, Maribel es nuestra viajera porque luego también se va a reposar. En la República Dominicana. Entonces, para nuestros amigos de República Dominicana también vamos a estar. Allá vamos a estar. Y luego se va a ir a España también. Próximamente. Próximamente. Entonces, bueno, aquí que le gusta mucho el viaje porque Júpiter está en Virgo. Bueno, para ahora que entre... Si ahorita andas viajando, ahora que entre Júpiter en Libra, porque Maribel está... Estamos entre Tauro y Géminis. Sí, entonces, como dijo Maribel, yo voy a agarrar lo que me conviene, Libra. Excelente. Entonces, ahorita está Júpiter en Virgo y ya sigue viajando. Y luego cuando pase Júpiter a Libra, que también le ayuda a Géminis, también va a seguir viajando. Sí, sí, ya me conviene Tauro y Géminis. Así es. Pero bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a estar todos los viernes, va a estar en su sección de coaching ontológico, enfocada a lo que es bio. Bio, neuroemoción. Neuroemoción. Todo lo emocional. Todo lo emocional. Vamos a tratarlo aquí a través de Maribel porque es muy importante, amigos, esa parte de las emociones. Recuerda que aquí en el programa de la Estudio Laura Patilán vamos a empezar a trabajar lo que es lo físico, mental, emocional y espiritual. Todos los campos. Todos los campos, toda esa integración que trabajamos como seres. Pero bueno, vamos a pedirle aquí a nuestro productor, Darío Duarte, que nos mande un pequeñísimo corte. Pero antes de eso, le vamos a decir que vamos a estar en Periscope. Ahorita nos vamos a conectar para todas aquellas personas porque ahí luego nuestros amigos de todo el mundo se conectan con nosotros. En este cortecito entramos a Periscope y regresamos en un momentito aquí al Estudio Laura Patilán. Y ya está con nosotros nuestra amiga Janet González para todas aquellas personas que la siguen. Ella ya está aquí en el set del Estudio Laura Patilán y entramos en unos minutitos. No se muevan. No es tan fácil olvidarme de ti. Apareces en todo lugar como un fantasma, desvaneces ante mí. No lloré porque lo prometí. Solo abrí la puerta y te vi partir. Una sonrisa y un hasta luego salieron de aquí. No es tan fácil olvidarme de ti. No es tan fácil olvidarme de ti. Apareces en todo lugar como un fantasma, desvaneces ante mí. Me queda claro que no era para mí. Y qué le digo a ese corazón que me pregunta diario por tu amor. ¿Cómo decirle, cómo decirle, cómo explicarle que no volverás jamás? Es que no puedo por este dolor que me atormenta diario por tu adiós. Y ya no sé qué hacer, me siento mal y tú no regresarás. Y ya no sé qué hacer, me siento mal y tú no regresarás. Y qué le digo a ese corazón que me pregunta diario por tu amor. ¿Cómo decirle, cómo explicarle que no volverás jamás? Es que no puedo por este dolor que me atormenta diario por tu adiós. Y ya no sé qué hacer, me siento mal y tú no regresarás. Y ya no sé qué hacer, me siento mal y tú no regresarás. Y ya no sé qué hacer, me siento mal y tú no regresarás. Y ya no sé qué hacer, me siento mal y tú no regresarás. Y ya no sé qué hacer, me siento mal y tú no regresarás. Y ya no sé qué hacer, me siento mal y tú no regresarás. Y ya no sé qué hacer, me siento mal y tú no regresarás. Y ya no sé qué hacer, me siento mal y tú no regresarás. Gracias por ver el video 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 Y entonces bueno, ella va a pasar un proyecto muy importante Que vamos a tener y que más adelante lo van a conocer Y bueno, ella ya sale de la parte De locución Sale de la parte, pero ella tiene Habilidades excelentes Y ella más adelante le vamos a explicar De que va a entrar en el equipo O sea que si pasa a hacer la prueba, amiga No todo mundo pasó la prueba Eres la única que ha pasado la prueba Ah, bueno, no, pues es un privilegio Definitivamente Claro que sí, no, Yanet es una mujer Súper emprendedora Es una mujer súper profesional El año que estuvo con nosotros, Alfonso Que tú llegaste a conocerla Bueno, es una mujer que siempre Nos aportaba ideas Es una mujer que tiene Bueno, unas habilidades impresionantes Para redactar, para escribir Para hablar ¿Puedes decir eso a mi jefa Para que me suban el sueldo? Ah, sí Y a mi jefe No, no, la verdad yo estuve Yo estuve bien contenta Todo este año que tú viste con nosotros La verdad Compartimos muchas cosas Compartimos muchas experiencias Y eso es algo bien hermoso Y tú sabes que bueno No éramos amigos Eras la amiga del amigo Pero bueno, ya te convertiste Terminé llegando En una gran amiga Como toda escorpión Súper entregada Súper profesional Yanet eran las personas Que eran las que primera Siempre mandaba su sección Ella era bien aplicada Y claro que sí Y pues bueno Este es el último programa Que estábamos hablando De inteligencia emocional Que vamos a cerrar con eso Y bueno, con eso Te vamos a dar la despedida Dentro de la parte De televisión Del estudio de la Arapatlán Pero Yanet, como dijimos Entra a otra etapa Del estudio de la Arapatlán Que más lentito vamos a ver Así que iniciamos, Yanet Pues bueno, más que nada Yo no la cito así como despedida Bueno, no, no, claro Es como que pasas al siguiente año Ajá, sí, sí Casi, 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 ¿no? Pero antes que empiece, ¿verdad? Con lo de inteligencia emocional Quiero agradecerte a ti también Y a todo el equipo Y bienvenida acá ¡Ay, alguien llena! ¡A mí, Luján! No, amiga, porque no llena No, no, no No entra en sección de padres Ah, no, no, no Tienes que ver Ah, bueno, está bien No pasa nada No, bienvenida de verdad Gracias Este, sé que, híjole Les va a ir súper bien Como siempre en cada sección Ya ves que tú ves aquí Él también tuvo que irse a otro programa Y demás Y pues todos tenemos Ciertas, este, cuestiones Que seguir mejorando O evolucionando En algunos otros aspectos Y bueno Como dices tú Pues ya nos vamos a Ahora al VIP Así es Eres la única que pasaste Excelente Eres la única que pasaste Estamos en eso Y aparte las otras actividades ¿Verdad? Que como dice mamá Ay, es que tú siempre has sido Junjolín de todos los moles Y sigo siendo Le digo, no sé Es algo que no lo puedo evitar ¿Verdad? Pero es una cosa Y ahora a ver qué sigue Y ahora otra Etcétera ¿Verdad? Pero bueno Así es parte de la vida Y de las emociones Que estamos acá hablando ¿Verdad? Y yo creo que eso es lo que Me ha mantenido más sana ¿Eh? Porque yo creo que no me enfermo Más que de gripe Y eso duró un día Y se acabó Pero bueno Bendito sea Dios Este Pues por haberlos tenido Ustedes durante más de un año Que les digo Que estuve con ustedes Y con todos los televidentes En la sección de padres e hijos Del siglo XXI Y pues hablamos muchos temas ¿Verdad? Muy interesantes Sobre todo ¿Para qué? Porque nuestra prioridad Son los hijos Los niños Los adolescentes Los jóvenes Que ya no es el futuro Es el presente ¿Sí? Y si no formamos Debidamente con valores Con todo ese desarrollo humano Que estamos viendo En ese tipo de programas Pues que nos queda ¿Verdad? En un futuro ¿Verdad? Si son los que Finalmente van a Este A ejercer con ética Y profesional En todos los aspectos Entonces pues bueno Es lo que podemos nosotros Este Transmitirles como adultos Darles a formación Académicamente exigente En mi caso Y humanamente comprensiva Como maestra O en el caso de los padres Formativamente exigentes ¿Verdad? Con esos límites Que siempre hemos dicho Y con esa comprensión De las etapas De desarrollo En las que van transitando Cada Cada Etapa de la vida Y bueno Hablando ahora sí De la inteligencia emocional Que definitivamente Que es bien importante Bien importante Para la vida en el futuro Es que ¿Qué podemos decir? Todos Todos Están viendo por allá Por acá Por todos lados Tenemos emociones Ahorita mismo estamos Percibiendo una emoción ¿Sí? En esos instantes Si nosotros hacemos A lo mejor un análisis El día de hoy Los invito a que Cuando nos vayamos a acostar Digamos a ver Qué tanto tipo de emociones Tuve el día de hoy Te vas a dar cuenta Que a lo mejor Te enojaste Porque se te atravesó Un carro Y venías manejando Tuviste esa emoción En enojo Pero también tuviste la emoción De bueno Perdón La emoción A lo mejor De la felicidad Viste a alguien Que te Te dio mucha alegría Verlo La emoción A lo mejor De la tristeza Recibiste una mala noticia Una serie de emociones En un solo día En un solo día ¿Sí? Y si nosotros Todo ese tipo De emociones No las sabemos En cierta forma Controlar Porque Precisamente Por eso Viene de ahí La definición Que Toda la inteligencia emocional No es otra cosa Sino Esa capacidad O habilidad Que tenemos nosotros Para asimilar ¿Sí? Percibir Comprender Y de ahí Autorregular Todas nuestras conductas Entonces imagínate Si yo no controlo A lo mejor Esa emoción De enojo Cuando se me atrevesó El carro Este Y por mero choco Por decir Y no me Tranquilizo Y digo Bueno Pues ya tenía prisa De mi modo Quién sabe qué pasó Pero bueno Bendito sea Dios No pasó nada Y yo ya sigo adelante Si no lo controlo Y no pienso de esa forma Sino al contrario Lo voy a alcanzar Le voy a meter Y empiezo Y hasta A lo mejor Así termino Hasta chocando Y voy a Hacer más grande Una situación Que pudo haber sido Más Más Tranquila De enojo Puede ser en tragedia Así es ¿Cuántas cosas No se han visto En la vida real Que ha pasado así? O sea Por no tener ese Autocontrol Entonces En todos Nuestra vida Cotidiana Y en todos los contextos Nos encontramos llenos De emociones Fíjate que ahorita Está muy de moda Janet Esa parte de no solamente Trabajar el IQ Este De la inteligencia Racional Sino también ahorita Ya en las empresas Se están pidiendo El IQ emocional Que tanta inteligencia Tienes para el manejo De conflictos Comentábamos Que bueno Hay muchos gerentes Directores De empresas Que han sido Despidos De sus empresas Precisamente Por no saber Manejar equipos Por no liderar gente Por no saber manejar En este caso Las emociones Entonces De ahí la importancia Del por qué Tenemos que aprender A manejar Nuestras emociones Y todos nuestros conflictos Claro Tú lo acabas de decir Hay un contexto Que viene siendo el laboral Donde constantemente Tenemos ese tipo De altas y bajas De emociones Y tenemos que mantener Un equilibrio O sea Porque también Si no Si nos vemos enojados El rato contentos Bueno Y si Terminan uno diciendo Oye esta persona Es bipolar O multipolar ¿Qué le pasa? Porque todo el tiempo Está con estados Muy muy este En extremos ¿Verdad? Muy notorios Pero bueno Eso que tú dijiste Es verdad Y Si nosotros No actuamos De una forma Equilibrada Como te decía Y nuestro jefe A lo mejor Todos los días Nos está pidiendo Un reporte O ciertas cosas Nosotros siempre Ya nos Terapiamos ¿Verdad? Y a lo mejor Te lo pide No de tan buen modo Pero tú tienes La capacidad ¿Sí? De entender Que a lo mejor Está alterado Porque tiene muchas presiones O algo Y tú simplemente Vas a No te vas a agachar La cabeza Tampoco O sea No quiero decir Pero Vas a tratar De comprender Ser empático Con este tipo De relación Y tú vas a hacer Tu trabajo Con respeto Y demás Va a llegar un momento Que esa persona Le va a bajar Así es Le va a bajar El nivel De que dices Bueno Este Porque si te Dice Es que necesito Esto ya Claro que sí Ahorita se lo envío Si ahorita Si ahorita se lo doy Ya lo entendí O qué sé yo No hombre Termina Si terminas en conflictos Y ya no quiero nada Y se avientan Y las relaciones Se empiezan a conflictuar Y entonces ya se vuelven Muy tensas Y obviamente Como comentamos Si son relaciones de trabajo Pues hay que estar Todos los días viéndolos A mí me pasó un caso Que llegué Del aeropuerto de México Y bueno Se retrasó el vuelo Ya te imaginarás Cómo se puso mucha gente ¿No? Peleándose ahí Todo el mundo Y bueno Ahí obviamente Te das cuenta Qué tipo de personas No tienen trabajado Su inteligencia emocional Qué tipo de personas Sí tienen trabajado Y también Pues en este caso Es como decimos No tú eliges Cómo te la quieres pasar Como quiere el avión No va a salir Aunque te pelees Aunque grites Aunque hagas lo que hagas No vas a poder hacer Que las cosas cambien Claro Entonces tú decides Cómo te quieres sentir Si quieres estar esperando Ese tiempo ahí en la sala Enojada Triste Frustrada Amargada O te la puedes pasar de maravilla Yo ahí aproveché El universo con fabula Y de casualidad Me encontré una amiga doctora Pues aprovechamos Las dos, tres horas Para echar el chal Ponernos al día Platicar Entonces nos cayó de maravilla Que el avión se hubiera retrasado Y por algo pasan las cosas Siempre si tú tienes Una mente positiva Y dices Bueno a ver Pasó eso Pero bueno Que voy a sacar provecho De este momento A lo mejor Que igual tenía otros planes No se dieron Pero voy a sacar provecho Como dices tú Sacaste provecho De estar dialogando Platicando Llegaste a lo mejor A un trato Con esa persona No sabemos verdad Y este Y así es A mí me ha pasado Cuando de momento Se trata algo Saco mi lista Y empiezo a hacer Cosas dependientes Y ahí Cuando veo Ya Ya te hablaron Sí que ahí entra mucho En la parte Entonces el proceso De adaptarte Al momento Y a las circunstancias Que están pasando Y eso no es otra cosa Más que inteligencia emocional Y te digo Y en todos los aspectos Y en todos los ámbitos Sobre todo acá Como siendo mi sección De padres e hijos Del siglo XXI Pues sobre todo Los padres O sea acá Tenemos que tener Muchísima inteligencia ¿Sí? Hablo acá Sobre todo Primero de matrimonio Así es Esposo, marido ¿Por qué tanto diverso En la actualidad? ¿Por qué tanta separación? ¿Por qué tanto? Porque finalmente Somos muy impulsivos Que es lo contrario A ser inteligentes ¿Verdad? Emocionalmente Sino Reactivos Reactivos Este Correctivos En lugar de preventivos Y muchas cosas que hacemos De manera errónea Que ya después Cuando dices Ups Creo que Este Pues la regué ¿Sí? Porque Actué Antes de pensar Cuando debes de pensar Y después actuar Haces todo lo contrario Entonces Sí los invito ¿Verdad? A que nos empapemos Un poquito más En este tipo de temas De inteligencia emocional Hay muchísimo ¿Verdad? Mucha información Y ya sabemos que bueno Desde 1995 Daniel Goldman Fue el libro Que lo Pues ahora sí Que hizo el boom De este De este tema Pero no obstante Antes Mayer Fue el creador De la inteligencia emocional De Que no era muy reconocido Pero Así podemos encontrar Muchos otros Libros De autores Que son a lo mejor Un tanto refrito Lo que ustedes quieran Pero nos refuerzan Todo ese tipo De conocimientos En los cuales Nosotros podemos Tener el poder De mejorar De cambiar De autorregularse Y créanme Y créanme Cuando tú dices Híjole Yo quería actuar De esta forma Pero tú ves autocontrol Tú misma Te maravillas O tú mismo Te maravillas De que tuvieses Esa gran capacidad Y habilidad De que algo En lugar de hacerte Explotar Te hizo Ser muy inteligente Y actuar Y actuar de una manera Correcta Que hasta vaya No provocases un problema Sino al contrario Lo apaciguas Sí, pues es que En este caso Tú, Janet Tiene mucho que ver En que uno Bueno, no se deje Manejar por sus emociones Porque uno No solamente es emoción Uno es pensamiento Uno es mente Uno es espíritu Tienes alma Y tienes un cuerpo físico O sea, las emociones Son energía que de repente En un cuerpo emocional Como lo manejan Muchos autores Te atrapa Ese cuerpo emocional Y se apodera de ti Y ya no piensas No razonas No ves más allá Entonces, conforme Vayas tú aprendiendo A no permitir Que esas emociones Te controlen Pues obviamente Te vuelves a empoderar Puedes ser amo Y señor De ti mismo Y puedes dirigirte Pues de la mejor forma Para el bien Y evolución Y evolución De todos los involucrados Que están en ese momento Pero bueno Entonces cerramos Amiga con esto Y pues bueno Como decimos No es un adiós Es un hasta luego Janet pasa A otro proyecto Que tenemos Ya en marcha Y que bueno Te agradecemos Que estés aquí Con nosotros Tus redes sociales Como quiera Para todas aquellas personas Que quieran Seguir tu página Y que como quiera Ahí vas a estar vigente Precisamente Nosotros vamos a estar aquí A través de los programas Dando tus redes sociales Porque ahí vas a estar vigente Con otro proyecto Muy interesante Recuérdanos Bueno Nos encontramos Ya saben Como Janet González Punto Tu Vox Punto TV Ahí me ves Y que creen Que no me puedo ir Sin despedirme De toda mi raza Claro Claro Quiero mandar saludos A mis paisanos De Veracruz A mi sobrina Que se encuentra acá De visita ¿Verdad? Gloria Graciela Rey Hernández Y bueno Ya pronto se regresa Porque todo tiene Un ciclo Como decíamos Se regresa Viene de visita De Las Vegas Y bueno Un beso Un abrazo Te quiero mucho Y mis paisanos Ya les voy a caer Mañana Allá a Veracruz A Veracruz A tu gente de Cuba Que también nos seguía mucha Ay gente de Cuba A mi gente de Tabasco También A mi gente de Pues de toda parte De la República Mexicana De Querétaro De este bueno Y Miami También de otros países Y ya ¿Qué les puedo decir? Como quiera De vez en cuando Vendré acá Sí, claro que sí Vamos a tener Vamos a tener Programas especiales Vamos a darle otra temática Porque ¿Qué crees Janet? ¿Qué? Ya vamos a cumplir dos años Aquí en el estudio Laura Patelán Me tienes que invitar Claro que sí Vas a estar invitada Al programa Que vamos a hacer De aniversario Claro que vas a estar tú Y otras personas Todos nuestros invitados Nuestros colaboradores Así que bueno Tenemos muchas sorpresas Tenemos muchas cosas Estamos creando Muchas cosas nuevas Aprovechando que es un año nueve Estamos depurando Estamos revisando Y bueno Vamos a crear conceptos Muy muy padre Para todas aquellas personas Que nos siguen Y para las personas Que nos empiezan a sintonizar Por primera vez Desde Colima Un abracito para todos ellos Para César Núñez Que estuvo ayer aquí En Monterrey con nosotros Y para todos Nuestros amigos de Ecuador Colombia Argentina Venezuela Guatemala Nuestros amigos de China Todos que nos ven Pues a través de este medio maravilloso Que es Tu Vox Televisión Así que agradecemos su presencia Despedimos Alfonso Lozano ¿Cómo estás? Saludos 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 a todos mis amigos Todos los fans de numerología Y todos mis compañeros De astrología De química También Y de lo esotérico Y para toda la gente de astrología Bueno yo mando saludos Para toda la gente Bueno de Ecuador Que voy mañana Pero ya nos vemos República Dominicana También próximamente Por allá Y España Hombre España Miami Muchas partes Que vamos a estar visitando Pues bueno Pues un saludo Y muy contenta De estar aquí En su programa Pues ya Como te digo En esta vida así es Sí, sí Se termina un ciclo Empieza otro ciclo Entonces bueno Así la vida es Y bueno Con lo que sigue Y pues bueno Le recordamos Nuestras redes sociales Estamos como el Estudio Laura Patlán En Facebook Ahí nos pueden seguir Darle like a nuestra página Y estamos en YouTube También como TuVox Monterrey Ahí estamos para que sigan Como quiera Ahí en la página Del Estudio Laura Patlán Ponemos la liga del programa Para las personas Que lo quieran ver después Y a cualquier hora En la mañana En la tarde O en la noche Ahí vamos a estar Y bueno Pues amigos Les deseamos un excelente Fin de semana Que se la pasen súper bien Que se diviertan Que haya mucho amor Que haya mucha alegría Que haya mucha armonía Aprovechando que ese Venus Y que esa Marte Pues bueno Están en unidad Están en armonía Les deseamos lo mejor De lo mejor Y nos vemos el próximo viernes Aquí en su programa El Estudio Laura Patlán Saludos Hasta pronto Y al público Saludos No Gracias por ver el video.